Pues bien, estamos ya aquí en los preparativos para dar inicio a lo que será el desfile conmemorativo del 16 de septiembre en la comunidad de Coahuasapotita, donde esta vez se presentan varias escuelas desde el nivel preescolar hasta el nivel de telebachillerato. Las alumnas y alumnos se han dado cita ya en este lugar para que en breves instantes de inicio este gran festejo, esta fiesta, donde nos reunimos todos para celebrar la independencia de México en un acto histórico, un acto inédito, un acto nunca antes visto, pues estamos reunidos todos aquí en la comunidad y las alumnas y alumnos se están preparando para dar inicio a esta gran celebración.